Estamos aquí en el Capitolio, momentos memorables para recordar. Aquí fue donde Don Atron hizo su canallana, que hombre más loco. ¡Ay, padre mío! Está haciendo frío, pero hacia adelante. Seguimos. Andy Salas, desde Washington, D.C., en el Capitolio de los Estados Unidos. Calentándome un poquito. ¿Quién podría creer que muchas personas invadieron el Capitolio y nosotros subimos adentro? La seguridad es excelente, el trabajo que ha estado haciendo, pero la persona, nosotros como comunidad, ciudadanos, debemos respetar las reglas. Tú como dama de la televisión, desfide el programa. Gracias, gracias. Bueno, y vamos a seguir, mira, vamos a seguir disfrutando de ese trayecto, de las cosas que están sucediendo desde acá. Y yo quiero que ustedes conozcan a las personas que están aquí para socializar. Tómate la fotografía y conocer un poquito más de la historia, los visitantes que vienen acá. Antes de irte, antes de irte. Pero tú andas con medias. Claro que sí. Unos zapatos medias. Unos zapatos medias. Estos son unos zapatos, unas botas medias. ¡Wow! Desde el auditorio congresional me encuentro. Yo quiero que ustedes me acompañen aquí para conocer las personas que asistieron en el día de hoy. Dónde se van a dar cita a los congresistas que estarán aquí unidos de varios estados en el día de hoy. Pues estamos celebrando nuestra dominicanidad. Estamos en el mes de febrero, pues celebrando a lo alto el ser dominicano en ese gran día. Y bueno, y para eso se dan muchas citas a muchos de los empresarios, personas de pequeños negocios que dan aquí cita en el día de hoy. Aparte de eso, más invitados que estarán ustedes aquí conociendo el dominicano, cómo ha crecido y cómo ha dado esta gran fortaleza acá en los Estados Unidos. Ya me encuentro desde adentro en este salón y yo quiero que ustedes conozcan un poquito más de las cosas que voy a estar conversando con todos ellos y lo que se va a dar desde adentro en el salón congresional. Gracias por estar aquí. Esta es su casa, de todos y cada uno de ustedes. ¿Qué palabra dominicana? Dicen cuando le escuchan hablar que ustedes están hablando muy fiscinamente y de repente sale ese dominicano. Yo utilizo mucho el moa y moa y hablamos como mi cosita y tan linda, tan bonita. Yo soy del este y que hablamos con la L. Azúcar. ¿Qué plato típico dominicano te representa a ti? Bueno, mi favorito es el rabo incendio con moro de vizuela negra y una estalita de papalau. Ritmo dominicano, ¿cuál te representa más? ¿Dos pasitos, tres pasitos o apretadito? Apretadito. ¿Y cómo se hace apretadito? ¿Y qué palabra dominicana es la que la hace y la gente dice, ah no, ella es dominicana? Tráeme la vaina. ¿Y cómo se baila? Porque ahí estamos en ritmo de la güera, ¿cómo es? Epa, 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 dale elida, epa, ah, ah, ah. ¿Qué es lo que? ¿Cuál palabra dominicana te representa? Coño. ¡Viva la dominicana dominicana! Cántame eso ahí porque se están pues saludando de a besos ahora mismo y de eso se trata este mes de febrero. ¿Qué comida te gusta, dominicana? El moro de guandule con pescado frito. ¿Qué palabra te identifica a ti como dominicana? ¡Ay, Dios! ¿Qué comida? El mangú. Como dominicana que es Ani Rodríguez y vamos a hablar un poquito del merengue. ¿Cómo se va en el merengue? ¡Oh, oh! ¡La morita contentosa! Es el honor más grande de tener el primer cerdo en la Casa Blanca. O sea, cuando entramos por seguridad, ni del mismo Secret Service sabían qué hacer porque era un lechón entero, se miraban uno al otro. Porque no pueden traer los perros porque se van a comer lechón, entonces... La reacción fue, ¿cómo entraron eso para acá? Al ver un lechón entero en esta mesa, fue una cosa espectacular. ¿Ya vieron señores? Las madres también dan clases de baile para que sus hijos triunfen en la vida. ¿Qué plato dominicano le representa a usted? Arroa habichuelicani. Él es totalmente azul, pero ¿qué comida dominicana le representa? A mí me gusta arroa habichuela o moro con chivo. ¿Y qué palabra dominicana le representa? ¿Qué es lo que? ¡Qué bonito! Espero que hayan disfrutado de todo este contenido que le traímos a todos ustedes desde Washington DC, desde el Capitolio. Karol y Pimentel para todos ustedes. Damas y caballeros, hoy estamos ya despidiendo este gran viaje donde fui reconocida. ¡Suscríbete al canal!